Como el miembro más popular de Baby Monster, Ion posee todas las cualidades necesarias para destacar entre los nuevos novatos, sobresaliendo en el canto, el baile y el rap, y su visual ha sido comparado con el de Jenny, incluso llamándola la hermana pequeña de Jenny. Y recientemente Baby Monster ha estado realizando una gira de reuniones de fans por toda Asia, donde el talento de Baby Monster en general y de Ion en particular es innegable, aunque a veces genera debates entre los fans. Recientemente Ion se ha convertido en un tema popular en la comunidad de fans del K-Pop, debido a varias fancams grabadas en reuniones de fans, y en particular un video de Ion gruñendo y alcanzando notas altas durante la presentación de Shish ha llamado la atención. Aprovechando esta ventaja recreó las notas altas para demostrar sus habilidades durante las presentaciones en vivo, con ligeras variaciones para energizar la atmósfera. Sin embargo, no todos encontraron esto atractivo. Muchos comentarios sugirieron que Ion carecía de control sobre su poder vocal, haciendo que las notas altas sonaran estridentes. Algunos incluso expresaron preocupación por la joven idol, temiendo que depender de notas altas naturales sin el ajuste adecuado pudiera dañar su voz con el tiempo. Además de ser criticada, fue comparada con Jenny, ya que muchos comentarios sugirieron que Ion carecía de control sobre su poder vocal. Además, su técnica de gruñido para animar a la audiencia fue vista como áspera y poco refinada. Esta característica suya fue comparada con la de Jenny de Blackpink, particularmente durante sus icónicas presentaciones en Coachella. Jenny no necesita ser ruidosa ni gruñona, pero su forma de infundir alma en sus raps, cantos y animar a la audiencia es naturalmente cautivadora. Muchos comentarios sugirieron que Ion debería aprender de su superior en este aspecto.